Ahora estamos, vamos a hablar un poco con la peña. Dante no ha podido porque estaba la avenida Esther, porque luego para lo que ha venido, podía haber quedado donde estaba. ¡Librado de las curacas! Es increíble que sigamos con vida. Y es todo gracias a ti. Creí que moriría en aquel lugar espantoso. ¿Este quién es? ¡El templario, mi amigo! La inquietud de Cormac. Cormac, pareces inquieto. Hace tiempo que sé que mi orden tortura a sus iniciados y corrompe sus mentes. No puedo más. Debo averiguar hasta dónde llega esta maldad. Si toda la orden está corrupta, ¿qué significa ser templario? ¿Qué soy? Eres un hombre honorable que ha dedicado su vida a una causa en la que creía. Pero Estrada ha equivocado. Los culpables pagarán por sus crímenes. Lo juro. Lo juro. Vente conmigo, amigo. Que las batallas no acaben nunca. Vamos a hablar con la hechicera, ya que estamos. ¡Ves más! Me alegro de volver a verte. Tengo la impresión de que solo nos encontramos en las peores circunstancias. Pero si no fuera por estas calamidades, no nos habríamos conocido. Otra vez. La superviviente. Por un momento, he escuchado la voz de una de mis hermanas, pero no he entendido qué decía. Cada día, siento el peso de todos los cruzados que han llevado mi nombre. Creo que sé cómo te sientes. Mis hermanas murieron. Yo no soy más que el último recuerdo de un mundo olvidado. ¿No sabes cómo murieron tus hermanas? Por eso estás inquieta. Vamos a ver la de ahí abajo. Esta. Lord and Lord, it's no wild. Discord ya conyugal. ¿No te acordaste de coger las joyas? Harold, esos monstruos querían matarnos. Antes muerto que pobre. ¿Y qué es te mato? Por payaso. Aquí tenemos al joyero. Toca chalas. Liria. ¿Sabías que hace mucho tiempo había dos lunas? Liria es la que ya no existe. Ha llegado el momento de que te cuente la verdad sobre Zey y su maestro, el dios del deseo, Dirgest. ¿Querrás decir que me vas a contar tu versión de la verdad? La joya de Dirgest ha reaparecido. El tiempo de los secretos ha terminado. ¿Por fin me vas a decir si eres un dios? ¿Qué cachondo el tío? Los pensamientos de Shen. ¿Has comido suficiente últimamente? Es algo que he notado en ti. Cuando las cosas se ponen difíciles, te centras demasiado en ellas. Podría cocinar para ti. Aunque, si no te importa, ambos seríamos mucho más felices si no lo hiciera. Los Bennington. Sé quiénes son los responsables de esto. ¡Los pobres! Ellos han invocado a estos monstruos para apoderarse de Westmarch. Ya cabra. Ahora vamos con el guerrero. Ruidos extraños. No. Pensamientos. ¿Te preocupa algo, Edric? ¿Crees que también están atacando Caldeum? Sí. Al menos tienen a los lobos de hierro. El señor de la mentira no pudo doblegarlos y tampoco podrá el ángel de la muerte. Ya que estamos, vamos a reciclar. Bueno, primero voy a mirar. Un segundito. Casco no. Hombreras, sí. Bueno, no. Pantalones. Nah. Ni botas tampoco. Escudo. No, todavía no. Aunque ese de ahí es guapísimo. Oh, sí. Nah. Vale. Y lo demás lo reciclo. ¿Legado? Espera, espera, espera. Voy a ser yo. ¡Hombre! Justo lo que necesitaba. No lo sé. No creo que he ganado nada, ¿no? Espera, reparo. Sí, me la he hecho. No, aún no. Es una pena. Vale. Y aquí, ese puntito que hay allí, ¿qué coño es? Que hay algo. ¡Socorro! ¡Me oye alguien! ¡Maldita sea! Sótano. No. Tú eres... Blitkan. Han venido a rescatarme después de tanto tiempo. Un herrero gruñón llamado Edric no dejaba de quejarse del ruido. ¡Ya era hora! Perdón. No quería decir eso. Estoy en deuda con vosotros. Ven conmigo. Estamos a salvo. Y todavía nos queda comida. Vale. Voy a volver donde estaba. Pero aquí tengo que hacer algo con las joyas. Bueno, puedo hablar con este. Voy a mirar dónde está el puto cofre. ¡Cofre! Ahí está. Ahí. Tengo que dar estas. Voy a dejar... Voy a dejarlas. Ya que estoy, voy a apagar. Y a volver a apagar. Más que nada, porque no los tengo. Hablo con este. Un nuevo compañero. ¿Te acuerdas de los ruidos que oía? Era ese rapaz que has rescatado. Me llamo Bryson. He venido a ver a tu amigo. ¡Ja! Y ahora no me libro de él. Le has salvado la vida. Ya no te puedes deshacer de él. No, no puede. Pienso ayudarle a trabajar para compensarle. Te he dicho que no te acerques a mi forja. Me crié cerca de los muelles. No es la mejor parte de la ciudad, pero es lo que mis padres se podían permitir. Murieron a causa de la peste hace algunos años. Con pocas horas de diferencia. Como si tuvieran que permanecer juntos. Antes los odiaba por haberme abandonado. Pero ahora... Me alegra que no vivieran para ver esto. Pobrecillo. Vale, voy a aportar antes de que se ponga otro simbolito. Me voy a vaciar y me encuentro con todo rollo. Si es que... Vale. Vamos por aquí. No, por aquí no. ¿Por dónde? Por aquí. Y seguimos por aquí a ver qué hay. No, ahí hay otra. Pues vamos a ver también. Vamos a verlo todo. Hay que no quitarme. Estoy aquí. Venga, para adentro. Vamos, no hay manera que esto se quede en vivo, ¿eh? Jefe de ronda. Los aparecidos han acorralado a mis hombres en el patio. Ayúdame a rescatarlos. Claro que sí. Los de los aparecidos. No hay manera que esto se quede. No hay manera que esto se quede en vivo. No hay manera que esto se quede en vivo. Vamos a ver. No hay manera que esto se quede en vivo. Ya está... ¿Sabes por qué sucede esto? ¡Es un caos! Lleva a tus hombres al enclave de los supervivientes en el patio de la Catedral Zacarón ¡Vamos! Ahí, amagudita A ver, no hay experiencia, que diga, coño Si es que por eso me he entrado en todos lados Te dan experiencia Vamos a ir por aquí Vamos a seguir por aquí, a ver qué hay Tú no le vas, a ningún lado Tengo que matar a los 100 No sé cuánto me falta Pero seguramente sean... Esos sí que son unos mierdosos Por aquí Esto no es bueno Ven a ver Esto no es bueno Esto no es bueno ¡Sigue adelante! Aquí hay otra puerta, vamos a entrar. ¡Mucha sangre! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Más muertos? ¡Muerte a los nobles! ¿Qué es esto? La revolución. Ha llegado el momento de que caigan nuestros opresores. El rey está en la ciudad, pero le hemos tendido una trampa. La ciudad está bajo asedio. ¿Por qué queréis emprenderla con vuestro propio rey? ¿Cómo? Si no estás con nosotros, estás contra nosotros y morirás con nuestros enemigos. No, todavía no puedes arrepentir, pero no. Lord Winton, tus nuevas de que un regimiento ha sobrevivido nos han devuelto la esperanza. Con esos refuerzos podremos cambiar las tornas y salvar nuestra ciudad. Todo el mundo conoce tus diferencias con la corona, pero nos alegra que estés dispuesto a dejarlas de lado en estos tiempos oscuros. Westmarch prevalecerá. stedes morirán La muerte lo consumirá todo Alzaos, alzaos No, pero no me ha aguantado Ni media hostia me ha aguantado Por aquí es conmigo Me da una rabia que no cargue Y más si no le doy Ah, mira por aquí Ah, maldinerito guapo Vale, me deja algo Bueno, me deja por ahí Voy a ir primero A lo mejor eso es una esquinita de mierda ¿Verdad? No, no, no solo es una esquinilla Pero vamos a mirarlo No, no solo es una esquinilla Voy a mirar por aquí Primero A ver Como dios Somos muchos rockeros Este tío molesta más que otra cosa ¡Suscríbete al canal! 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 miedo malta él te está vigilando y encontré a malta él en santuario pero si encontré humanos demasiados deberías ir al enclave de los supervivientes aquí no estás a salvo no seas tonto ya me protegerás tú y después de ver lo que es que los supermercados se destruye el último que resulta en los propios ojos si es que tiene que tener eso ¡Suscríbete al canal! 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 creo que es ésta aquí sí voy a intentar a ver si me hago quitar y ponerme una que más hace más daño el ataque de castigo no porque algún ataque genera seis puntos de color me combinaba con esta aumenta 300 puntos la reclamación de vida o ésta por ejemplo el tiempo de reacción no la madura aumenta no tengo la de hacer daño esta es la velocidad de ataque que no vendría mal a ver estas 25 a segunda duración de defecto activo de todas las leyes es la línea de espina yo no te voy a dar la línea de espina a ver como me pongo ahí está no Aquí está el portal Y luego ya que estamos por aquí Vamos a ir por aquí No van a salir estos mierdas Es una forma de molestazo Vale Toma por culos Ya no rompo más de eso Quiero matarlo todo Pero tampoco hay que exagerar Si debemos en un aburre Vale, ¿y el camino? Sí, por aquí Eh, ¿y esto qué es? Hay muertos Ya que estamos voy a... Sí Atacarla, tía esa Por aquí Por aquí Pues no es por nada Pero aquí yo lo veo todo desplegado Menos esta zona de aquí O sea que a lo mejor lo he descubierto todo Para tener que ir por aquí Lo que me tocaría un poco los cojones Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno, vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 ¿Vais tenido lo suficiente? No, que le he dado duro, eh. No sé nada, no ponen los efectos. ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí hay un... O es una misión, no lo sé. Vamos a mirar. Oigo los gemidos de mi marido en su sarcófago. Por favor, pon fin a su sufrimiento. Por supuesto. ¿Dónde está? No luches, Pedro. No luches, Pedro. Me debilito. Tengo que esperar. ¡No! 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 Muchas gracias. Ahora podremos pasar la eternidad juntos. Qué guay. No me gusta. Liberarme de mi tormento y reunir mi alma con la tuya. No puedo imaginar un más allá más dichoso. Espera. ¿Qué es eso? Tu eternidad. Tu eternidad es en el mío. ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! No me cura todo lo que yo quiero. Necesito lo que vosotros queráis. Me voy a poner otra vez la habilidad pasiva que tenía antes. Queda esta. Me voy a quedar con daño, con lo de bloqueo. Sí, esta también me la quedo. Esta también me la quedo. Cuando tenga el 70, a lo mejor sí que me pongo la otra de la velocidad. O la que me da más bloqueo. Pero ahora mismo me debo. No me quiero arriesgar. No estés tan serio. Tienes muchas razones para alegrarte. ¿Te parecía apropiado tomártelo a la ligera? El tiempo me ha enseñado que en las situaciones más terribles es el conseguir todo. Quizás cuando hayas perdido el hábito tomártelo, no me pierdas. Arrita. Valdael morirá igual que me hace. Luchamos en nombre del bien. No podemos fracasar. Los injustos mueren tan fácilmente como los pecadores. Lucha cada batalla como si fueran. Supongo que es por ahí. No, ahí hay un cofre. No, ahí hay un cofre. No, ahí hay un cofre. Casi era entera. Por aquí no es. Por aquí tampoco. Ahí está. Vamos a mirar un poquito la habilidad. La habilidad es esta de aquí por ejemplo. Lo que tengo aquí cuando lo queda es mientras el efecto hace más ataque. Lo que prefiero, sigo prefiriendo que pega más. Pero lo demás, eso puede quedar igual. El de martillos. El martillo no lo tengo. A ver cuál, pero a ver cuál es este. El martillo está hecho de hielo. Sí, este ya lo tenía. Oh, este me gustará. Porque así me puedo mover igual. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Algo de aquí. Bueno gente, voy a dejarlo aquí aunque voy a seguir jugando. Porque tampoco quiero que el vídeo sea exactamente muy largo. Y este ya lo voy a tener que cortar por lo menos en dos o incluso en tres cachos. Así que lo dejo aquí. Empiezo a grabar de nuevo. Y así tengo... Voy saludando más a menudo. A vosotros que tenéis... Veis los vídeos. Lo dicho. Dale like si os ha gustado. Suscribiros si es que no lo estáis. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.